Estamos en el pico de la pandemia y nos preocupa, nos preocupa porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana. En el día a día se mide la situación y es por eso que hemos decidido instalar uno de nuestros móviles de exteriores en el hipódromo del Parque de la Independencia, allí donde se ubica uno de los centros COVID, centros de aislamiento. Se está trabajando en el lugar y allí está Cecilia Casabone para brindarnos detalles de la situación actual. Ceci, muy buenas noches para vos. Buenas noches, Gaby. Bueno, como bien lo decías, el pico de contagios está en alza lamentablemente y uno de los requisitos que siempre se recuerdan y se sostienen es la cuestión del aislamiento. Cuando somos contacto estrecho de alguien positivo, cuando estamos viviendo bajo el mismo techo, lo importante es el aislamiento. Y sabemos que hay veces que hay familias que están en espacios muy reducidos en donde la distancia que se pretende, el aislamiento no es suficiente, por eso se han dispuesto estos lugares en donde estamos ubicados nosotros ahora, que es el hipódromo de nuestra ciudad, que se ha creado este centro de aislamiento COVID-19. Aquí se pueden alojar más de mil personas. Hasta el momento pasaron 61, de las cuales 39 ya fueron dadas de alta. Pero vamos a conocer qué capacidad de camas tenemos hoy para también llevar tranquilidad a la población de poder hacer uso de este espacio si hay familias que así lo requieren. Estamos ya con Gonzalo Render para que nos cuente acerca de, bueno, la condición y cómo estamos hoy en día con este espacio que tiene un montón de camas, pero que, bueno, sabemos que los números van creciendo. ¿Cómo estamos en la actualidad? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la ventaja de este espacio, como bien lo describías vos, es la posibilidad de ir escalando, ¿no? Si bien hay capacidad para más de mil personas, se puede ir habilitando por pisos, por espacios, se pueden dividir por sexos, por edades. La verdad que nos da la posibilidad de ir tomando decisiones de acuerdo al momento y a la cantidad de gente que va ingresando. En este momento hay 22 personas, de las cuales tenemos 8 mujeres y 14 varones. Pero en total, si contamos la gente en situación de calle, que también quedó aislada en la rural cuando tuvimos un caso positivo, tuvimos ya más de 120 personas que pasaron por acá. Y en total, si contamos noche por persona, son 800 noches de estadía, ¿no? Así que, bueno, es un número que va creciendo y que está cumpliendo un rol fundamental para ir descongestionando camas de hospital, ¿no? Creo que es el rol que está jugando hoy en día. Y aquellos casos que ya han cursado la etapa más grave de la enfermedad y quedan con síntomas leves, vienen a completar su periodo de aislamiento en los últimos días de la enfermedad en este lugar donde reciben una atención y tenemos a personas que obviamente son asintomáticas o tienen síntomas leves, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el procedimiento? O sea, por ejemplo, en una familia le dan COVID positivo, no pueden aislarse porque la propia propiedad no le da el espacio físico para poder tener las condiciones adecuadas. ¿Viene de manera particular? ¿Lo deriva el sistema de salud? Bueno, acá las dos posibilidades son o venir de un hospital directamente a completar el periodo en el lugar o venir directamente desde su domicilio. Y ahí juega un rol fundamental el centro de salud. La verdad que los centros de salud en Rosario tienen mucha llegada al territorio y son herramientas fundamentales para esto. Nosotros tenemos un dispositivo de transporte que es el COE de transporte, que tiene colectivos, tiene vehículos livianos. El contacto es con el centro de salud. El centro de salud activa, que tiene un caso positivo, que no hay condición de aislamiento en el domicilio, se coordina, llega el vehículo de transporte y se coordina el ingreso al centro de aislamiento. La verdad que funciona coordinado entre el centro de salud y el hipódromo y el COE de transporte. Entiendo que también tienen personal médico, ¿no? Que también están monitoreando, controlando. Imagino que, bueno, si hay una de las personas que está transitando el centro de aislamiento, ¿tiene una complicación? ¿También se activa todo un protocolo, un operativo especial para trasladarlo? La verdad que desde marzo hemos tenido tiempo para ajustar los protocolos. Incluso se han ido modificando y cada uno de los servicios que tiene el centro de aislamiento ha generado su propio manual de procedimiento. Dentro de los servicios está el de salud, obviamente, pero también está el de alimentación, el de seguridad, el de mantenimiento, el de logística. Hay distintos servicios que están funcionando en forma coordinada para que el centro de aislamiento trabaje bien. Salud cumple un rol fundamental, por eso las únicas dos formas de salir del centro de aislamiento una vez que ingresa el paciente es con el alta o porque se complique su situación y deba ser derivado a un centro asistencial. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Porque nosotros lo vemos en la calle, el ánimo está medio complicado, ¿no? Entre las restricciones, entre los cuidados, los temores, las necesidades económicas. La gente que está acá aislada, que sabemos que no puede tener contacto con su familia, ¿qué sabes de ellos? Bueno, la verdad que una de las principales preocupaciones desde el comienzo de empezar a diagramar el centro de aislamiento fue ese, ¿no? La convivencia. La convivencia como rol fundamental, porque la persona que está acá, que está en este lugar, tiene síntomas muy leves o no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo pasa su día? ¿Qué actividades darle? Tratamos de hacer muchas actividades que sean multimedia, que sean a distancia. Hay pantallas gigantes donde se proyectan películas, distintos contenidos. Hay, obviamente, televisores dentro de cada pabellón. Hay tendido de fibra óptica que da capacidad de Wi-Fi a 1.200 personas, que en este momento está accediendo en cuanto al número, así que todo el mundo puede tener su celular en el lugar. Hay distintas actividades lúdicas, como metegol, como ping-pong, distintas cosas para que vayan pasando su día en forma amena. Pero también hay un régimen diario de horarios, ¿no? Donde está un horario para desayunar, almorzar, la limpieza y darle actividad a la persona que está en el lugar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, es fundamental, ¿eh? Ordenar un poco el día a día. Hoy me contaba, Gonzalo, que van a cenar milanesas. Así que, bueno, también tienen menúes interesantes que van preparando para que, claro, obviamente no te sientas tan lejos de casa y tengas un menú un poquito cercano a lo que por ahí comes en tu casa o que te hubiese preparado la abuela de tu marido, tu pareja o alguien. Y es una buena forma también de acompañarnos este proceso que sabemos que es tan complicado para aquellos que contraen el COVID que tienen que estar distanciados, aislados, en otro espacio que no es hogar. Sin duda, un tránsito muy difícil. Gracias, Ceci.